Otro tema, la policía realizó un patrullaje en la zona del Plan 3000 en busca de supuestos pandilleros que estarían causando temor entre los vecinos. Estamos desplazando más de 80 policías y más de 20 vehículos en todas las zonas donde los vecinos han identificado, uno, lugares que están tomados por pandilleros y lugares donde existe mucha delincuencia. Es así que estamos saliendo esta noche para patrullar y todo sujeto cometiendo delito de manera flagrante va a ser aprendido y algunos jóvenes de conducta irregular, es decir, jóvenes pandilleros que se han sorprendido en espacios públicos sin ningún objetivo, consumiendo droga o alcohol, van a ser conducidos por ser menores de edad hasta un distrito policial donde vamos a llamar a su papá para que se haga presente y sepa las actividades que realizan sus hijos. Vamos a realizar estos controles, estos operativos de manera periódica en todos esos lugares que ya establecidos. Hay zonas, por ejemplo, Plan 3000, La Pampa de la Isla, Los Lotes y La Villa Primero de Mayo, donde lugares que han sido tomados por pandilleros y la policía está para trabajar y no vamos a permitir que estos jóvenes atenten contra la integridad física y la vida de los vecinos.